Música Lo dice la Biblia aquí, porque hacen las mismas cosas que hacen ellos. Queremos ver dos cosas importantes aquí hermanos. El judío y el gentil. El judío y el gentil. El judío es pues el que propiamente, verdad, está en el pueblo de Israel. Es aquella persona que salieron allá hermanos y vinieron del lado de Egipto hacia Israel. Los gentiles somos todos los que vivimos alrededor del pueblo judío. Somos las personas que vivimos alrededor del pueblo judío. Porque la realidad, allí hay varias gentes, esos son ya gentiles, aunque son familia. A esos se llaman los árabes, los de Arabia. Esta gente son familiares, verdad, son de las tribus que estaban reinando. El pueblo, cuando vinieron las fuerzas de que salieron de Egipto y el Señor les había dicho que tenían que liberar allí. Los amorreos, los amorreos, los bebeos, los pereceos, todos estos son árabes. Son gente que se habían reinado en todo lo que el Señor le había dicho a Moisés que les iba a entregar. Y él les dijo más, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Cuando dice esto, lo que está diciendo el Señor es que era una tierra fructífera. Una tierra que sembrara grano. No había nada que se lo comiera, verdad, como pasa con la chicharra, aquellas cosas. Y el Señor, verdad, les dio ese lugar, pero tenían que liberar ese lugar. Y esto, se les puso eso, hermano, verdad, judíos. Y esto viene, hermano, de la familia de Abraham. Su papá se llamaba Taret. Taret, pero no por Taret, sino por Abraham. Y eso significa el que pasó por el río. Eso significa el que pasó por el río. Abraham no era judío. Esa estaba entre las tribus de Mesopotamia. ¿Y qué era Abraham? Un idólatra. ¿Qué cosa era? Hacía imágenes. Vendía imágenes. Pero cuando Dios lo llama por primera vez, él no aceptó venir hasta la segunda vez. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que lo vuelve a llamar, Abraham, el padre de la fe, ya no tenía padre. Se había muerto Taret. Se había muerto. Y propiamente, al que le llaman judío, es uno que vivían en Judea. A ver, ¿a quién es que le decían judío? A los que vivían en Judea. ¿A dónde era que vivía la samaritana? Entonces, esos eran samaritanos. Esos eran samaritanos. Esos se convirtieron en gentiles. Porque a esos se los llevó, se los llevó, hermanos, el pueblo que estaba cerca allí, ¿verdad? Se los llevaron a ellos, los idolatraron, les metieron todos dicharachos y cosas. Y es por eso que la samaritana le dijo, nosotros no nos llevamos bien. Porque los sirios, los sirios eran ídolos. Y le metieron toda clase de cosas. Pero el verdadero que era, era hombre que había visto a su padre, como es Abraham, se separaban de todas esas cosas. Y hay algo importante. Miren una cosa, eso tiene que saberlo usted y como doctrinalmente debemos de nosotros saber. Por eso hoy jueves es para que nosotros nos adoctrinemos y que nosotros sepamos qué es una cosa y qué es la otra. Los sirios se llevan a los mesopotamos, de los restos de allí. Y a los judíos de Judea, cristiano-judea, eso se lo llevaron para Babilonia. Allá es donde estuvo. Daniel, Sadrath, Mesad y Abednego no estuvieron en Siria, estuvieron en Susa, en el lado hermano de Mesopotamia. Allá estuvieron ellos, eran reos. Los sirios dejaron venir y poblaron el lugar de Samaria. ¿Verdad? Porque la realidad que a veces nos preguntamos ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Sí, hermano? Dios a veces nos permite locuras en la cabeza andar loco, pero no es que está perdido. A veces nos permite cosas que son tremendas, pero eso es así. ¿Qué le dijo el Señor en la casa del alfarero? Le dijo, yo hago con ellos lo que yo quiero. Dice que estaban haciendo la vasija y rar, rar, le permitió y la quebró. Así es Israel, dijo él. Yo voy a hacer una masa que a mí me agrada para que la vasija sea buena. Entonces, uno por 70 años allá en Babilonia, a mano de Nabucodonosor, allá en Siria, a mano de otro. Y los dos eran idólatos. Nabucodonosor era idólatos. Y una de las cosas que a Dios no le agrada es que la persona que le ama y que camina con él ande idolatrando a nadie. Por eso Cristo dijo solo a Dios y a él solo bendito sea el Señor. No es que no le vamos a servir a los demás, ¿verdad? En servicio. Cuando él dice eso es en adoración, obediencia. ¿Me explico? Porque yo tengo que explicarle esto para que usted entienda qué cosa es. Ahorita está el pleito de Israel con Amás. Los árabes. Pero son los mismos, los mismos, los mismos. Lo único es que no adoran a Dios sino la idolatría y algunos judíos adoran, pero algunos son idólatas también. Entonces, eso es lo que nos está llevando aquí, hermano, la lectura y nos está diciendo, ¿verdad? que verdaderamente, por tanto, tú que juzgas a otro no te, no te excusa, no te importa quien sea pues el que juzga a otro te condena a ti mismo. porque haces lo mismo las mismas cosas que hacen los otros. Lo mismo haces. Eso le pasa con dos bolos, el papa y el hijo. El papa tirado en una tijera y el otro también. Y le dice el papijito, no andes bebiendo, qué barbaridad. Y le dijo aquel, pero papá, le dijo, tú no puedes dar consejos si estás en la misma borrachera. Tú me enseñaste a, entonces, ¿verdad? Pongo estas cosas así porque la realidad, si yo me llamo cristiano es que soy diferente, no en la hechura de la persona, sino mis costumbres ya son diferentes. Otra de las cosas, no voy a salirme a la puerta ni nada a estar especulando y juzgando al otro. ¿Me está entendiendo? Dios no le ha dado libertad a nadie para estar juzgando a otra persona. Dice el verso 2, y todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican cantarles cosas se ciñe aleluya de la verdad y Jesucristo está ceñido de la verdad. ¿A quién juzga el Señor? A nadie. Solo va a haber un día que verdaderamente pero ya Él nos ha aconsejado. Ya Él nos ha aconsejado. Usted puede tener muchos dones pero son suyos. Usted puede hacer cuantas cosas el espíritu pero no esté juzgando, no esté metiendo con el que está a la orilla suya. Porque también tiene dones. Lo que pasa es que no lo sabe manejar. Entonces no hay que meterse. Dicen algunos mira vos deja ese bolo que tenés. Se está metiendo con él. No es que esa mujer ama ese bolo. ¿O no? Por mucho que brinque y todo eso, él lo quiere, es el amor de su vida. Para que la mujer sea bronquera, hombre está tranquilo con su bronquera. Para que lo bronquee cada rato. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Arrodillarme y decirle Señor ayúdale. Porque hay algo y de lo que quiero hablarle es de la ley que tenemos nosotros en nuestros sentimientos. y yo lo he dicho es y como yo no es propia esa palabra como yo el único que tiene dominio para mantenerse y llegar a la cruz y salir en victoria fue Cristo. No se sabe si más luego voy a andar con la alforja allí aleluya porque no podemos decir en este hoy yo no meto los dedos porque puedo ser peor entonces voy a tener mucho cuidado con estar juzgando a los demás me voy a juzgar a mí mismo y cuando digo juzgar una evaluación hacer una evaluación sobre mi vida fíjese que no puedo hacer evaluación sobre mi esposo somos individuales que es lo que tengo que hacer ayudarle en oración para que ella mantenga el estándar que el señor pide para la hora de subir al cielo cuando angelita allí el capítulo 24 de los salmos verso 3 a ver que dice vaya agarrándole el hilo ya lo tienen algunos si 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 amén eso es lo que está diciendo San Pablo aquí no estés condenando a los demás no si tienes algún don órale a Dios para que al otro le dé otro don o el mismo tuyo se lo puede dar porque nosotros estamos puestos para bendición no para especulación amén y eso es lo que está haciendo el Señor ya le dije entre un judillo y un gentil un árabe en una casa podemos vivir dos que nos veamos de la misma sangre uno es tipo A y el otro es tipo O porque vivimos para la gloria y honor del Señor amén me están entendiendo porque esto hermano es para eso usted dice pero viene un pastor y me hable no no es que yo es que lo adoctrino a usted aquí no me puede nadie venir a traer doctrina lo que va a hacer es predicar porque la doctrina me corresponde darla a mí porque usted está bajo mi tutoría y de lo que yo le enseño y el día que le llame la atención usted va a decir me estaba enseñando no me puedo ya el verso 3 tú que juzgas a los demás pero practicas las mismas cosas que ellos piensas que escapará del juicio de Dios mire la misma palabra nos está diciendo no te das cuenta de que menosprecia la benignidad la tolerancia y la paciencia de Dios que ignora que su benignidad busca a llevarte al arrepentimiento esta es otra versión pero viene a lo mismo póngale póngale cuidado mire lo que dice de último al arrepentimiento de que me voy a arrepentir de no estar juzgando al otro y eso pasa así dice una mujer mire tu hombre es un malo es un vago esto pero yo tengo un hombre que es viera que hombre lo que está haciendo es acabándola especulando no es mejor que se ponga al lado de ella y decirle seguí orando mira como Dios me ha ayudado a mí y el mismo Dios nos va a ayudar a hacerle el año pero primero lo que dice divorciate de él y dale un golpe en la espalda o viceversa es que vos te buscaste a cualquier mujer las mujeres son lo mismo una mujer convertida aunque haya dicho como dijo uno chanchadale ahora lo que quiere es ser el bien no es jactarse porque yo tengo hoy estos zapatos más luego puedo venir con unos chiringosos y el otro que andaba con chiringos anda con buenos zapatos la cosa cambia hermano amén no pasa eso así todos tus hijos son un poco y vago pero es que todavía los hijos suyos no han sacado la cabeza de este mundo que después pueden ser más diablos mejor comience a orar y a decirle señor ayudame ayudanos ayuda a esa persona diga voy a atender a la cara Adiós. Usted sabe lo que es un cipiado. Es una persona y la mujer salió preñada y le está dando la leche. No, porque tenemos que explicarle. Usted dice cipiado, pero tenemos que, ¿qué significa cipiado? Porque si de repente la mujer, ¿verdad? Y está haciendo bien, pues. Entonces ya tiene que dejarle de dar eso porque lo mata. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí, claro? ¿Eso es así, hermano? Ay, Dios mío. Por lo menos hay familia que le va mal. Pero no es que la familia sea mala. La muchacha no tuvo buena cabeza y se metió con quien encontró, o viceversa. Pero, hermano, no debemos de quedarnos allí. Esa mujer o ese hombre mal ingeniado puede ser una gran persona. Y esto, y esto que estamos haciendo aquí, tiene que, hermanos, tiene que dejarnos orientar, hermanos, la gracia del Señor. Dice aquel verso 4, no te das cuenta de que menosprecias la benignidad y la tolerancia y la paciencia de Dios e ignoras su benignidad y busca llevarte al arrepentimiento. Miren, miren, la persona no está hablando en contra de la persona, está hablando de Dios, en contra de Dios. Tener la benignidad de Dios, habla la benignidad de Dios. Estás enfermo, habla solo locura. Sí. Una vez allá en Tastalí, una hermanita, se lavaba, no compraba pasta de bien, sino que se lavaba la boca hablando de su hijo. Era un hombre bien equipado con todo. Pero un día le vino loco. Y ella pasaba al prosenio. No, dice que lo que pasa es que las madres no se preocupan. Es que tú hay que preocuparse. Decía yo, como dijo aquel cantante. La saliva que tiras para arriba, en la cara te ha de dar, dijo Antonio Aguilar. Y un día viene el loco, el chaval. Y de ahí no paró, en locura, hermano. Por eso, todas estas cosas nos sirven de ejemplo aún. ¿Me estás oyendo? Todo esto hay que recibirlo como consejo. Entonces, si yo tengo hijos bien equipados, y tal vez el otro, entonces yo lo que voy a buscar, a ver cómo lo equipamos, orando por la persona. Señor, ayúdalo. Señor, bendice a mi hermana. Dale fuerza, dale ánimo. Y llénalo de bendición. Y eso es lo que está hablando aquí. Me dijo, si tú te crees judío, y no guardas la ley, solamente te quedaste el guiri guiri, porque esto hay que vivirlo. Que lo que hemos aceptado a Cristo, decimos, soy evangélico. Pero la gente lo está viendo. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Y cuáles son mis actitudes? Y allí es donde mide. Pero algunos dicen, a mí que me importa. A mí sí me importa. A mí me importa, aleluya, que se pierda el otro por culpa mía. ¿Sí? Verso 5. Pero, pero por la obstinación y dureza de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justicia y juicio, su justo juicio. Hay que acordarse en ese versículo, el versículo 5, que voy a ser juzgado. Verso 6. En el cual pagará cada uno conforme a su obra o su actitud. A su obra o actitud que uno tenga a los demás. Dijo uno, desde la casa, yo no soy como los demás. Todos somos iguales. ¿Quién es mejor en este mundo? ¿Qué dice? Yo conocí, incluso que son familia millas, las familias de Cruz Rivera. Eran bien bonitas. No sé cuántos las conocen. Y ahora se chucharraron de viaje. Yo no digo que yo estoy bien lindo. Porque también estoy tan bien achucharrado. Pero ella tenía unos ojitos tan lindos, tan hermosos. Pero doña Chayo, cuando nosotros llegamos, hombre, y este poco limpio, ¿qué andan haciendo aquí? Que éramos nosotros. ¿Qué? Hasta descalzos éramos. Hombre, digo yo, le decíamos que a Chayo, porque a Cruz Rivera le decíamos Tío. Lo que andamos buscando son mango, porque había buen mango allí. Muy dulcito, muy sabroso. Bandidos, García, que son un poco de bolo. Y vaya a ver a Juancito, mango, le pega unos mangazos allí, hermano, que bien borracho, yo no dice compuso. Entonces, digo yo, no, hombre, no tires la saliva para arriba, porque te va a caer en la cara. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Uno tiene que tener la capacidad de, si va a abrir la boca, no es para ofender, sino para bendecir. Verso 7. Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. Buscan gloria, honra y inmortalidad. Miren, cuando nos portamos bien, ¿qué es lo que viene? ¿Qué dice allí su vida? Eso es lo que buscamos. Inmortalidad. Tampoco es que, porque yo soy evangélico y todo ese diablo se van a perder. No, hombre. Esa no es la actitud de un cristiano. Esa es la actitud de alguien que no tiene freno en su vida diaria. Verso 8. Pero el castigo con ira a los que por egoísmo se revelan se revelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Miren, si yo hablo en contra de alguien, no estoy hablando en contra, es contra de Dios. De la ley de Dios, que la ley de Dios es amor. ¿Cuál es la ley de Dios? Amor. Y él dijo, un nuevo mandamiento os doy que os améis. Pero eso se nos olvida. Sí. Algunas personas vienen al culto y dicen, mira, quien me estaba dando consejo. Es de patas panda. Alabado sea Dios. No, hombre. Que patas panda, hermano, búsquelo a enderezar, entonces. Gloria a Dios. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos pongan apodos? Pero lo que no quieres para ti, no quieres para tu prójimo. Ahí viene el gordo de Francisco. El día de mañana se le dañó la cuestión aquí y lo engordó. Hay que mandarle a hacer otro portón. Entonces, lo que estaba hablando él lo fregó. Nosotros tenemos que tener ese reparo. Amén. Ese, hermano. Sea gordo, sea flaco, sea loco, allí estamos con él, orando. Lo que tengo que decirle, hermana, voy a orar por ti, voy a orar y voy a estar orando. Y no tiene necesidad de decirme que si oro, que va a orar. Porque eso me corresponde estar orando. Porque esa es la vida de amor de cada cristiano. ¿Sí? ¿Claro? Lo conoceré. Sí, pero si yo me siento a la orar y hermana Yanet y, 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 y. Oye, hermana, ¿no he visto a hermana Nidia? Mire tal cosa, hermano, mire, hermana Nidia. La demás gente me está oyendo. ¿Qué tengo que meterme con ella? Me voy a acercar a, a, a la hermana y le decirle, hermano, oremos por esta familia, ayudémosle, hombre. ¿No cree que es mejor? Ay, Dios mío, mire, hermana Yanet, ese Francisco Morán, va a llegar al oído de él y no le va a gustar. y tiene la perfecta razón. Es mejor referirse, bueno, ni que yo haga un comentario aquí, entre mí, no, porque eso, di. ¡Aguye! No, pero es que lo que pasa es una cosa, hermano. Mire, de todos modos se va a ofenderle, hermano. ¿Y qué dijo Pablo? Más nosotros tenemos... Y hablaban en contra de él. Hablaban en contra de Jesús. ¿Y cuándo lo oímos nosotros reclamando? ¿O qué? Es lo que hacía él. Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. No nosotros, porque la misma enfermedad le vamos a meter. Siempre contento, hermano Angelita, que usted bendiga. Bendito, yo deseo que usted avance. ¡Eh, eh, claro! Pues sí. A ver, destino. ¿Qué dice Génesis? 12.3 Nosotros vamos a ver lo que dice la Biblia, hermano. Amén. No lo que estoy diciendo yo. Porque yo también voy en la misma villa. ¿Qué dice, hermano? No es mejor recibir bendición que maldición. Entonces, si yo estoy hablando en contra suya, lo que estoy acarriando es mi maldición, aunque usted no lo oiga. A ver. Eso es lo que nos está diciendo este estudio. Los judíos se jactaban y que los gentiles eran unos perros y que no sé qué. El mismo Cristo le dijo a aquella sirofenicia, la comida no es para las perras, le dijo. ¿Se lo dijo? Se lo dijo. Pero como aquella mujer no iba a congraciarse con Jesús, sino que iba a buscar un milagro. Y eso es lo que venimos a hacer nosotros hoy, a buscar un milagro en nuestra conducta. Sí. Amanecer tirisiento. Ay, no. Hay que amanecer alegre. Por eso le pregunto. Me gustaría a mí que me pongan apodos, porque los tengo todos. Entonces, hermano, no. Déjeme los apodos y usted bendígame. Amén. Esa, porque usted se está metiendo en un gran lío. Bendeciré a lo que te bendice, pero maldeciré a lo que te maldice. Amén. Entonces, nosotros es lo que tenemos que hacer, hermano. Si el otro es un hablador y esto, ahí déjelo. Haga usted lo que Dios lo ha puesto a hacer. A orar por el bien del otro. Si su marido se fue con otra mujer, déjala al altar. Señor, bendice a esta mujer. Porque si usted se pone a estar reclamando, es que le hace falta que el hombre lo tenga allí. Lo tenga allí, hermano. Aleluya, a la orilla. No, usted ya, el hombre no lo está teniendo para sexo. Lo está teniendo para compañero. No, es que esta bandida me lo quitó. Pero, ¿qué fue lo que te quitó? Explícame. ¿Por qué que estás peleando? ¿Qué fue lo que te quitó? Lo que estás peleando allí es la sexualidad. Decime, ¿qué es eso? Sí, mire, por la ignorancia. Amanece uno con la gran boca, sí, hermano, que casi ni alcanza en la casa. Pero cuando tú estás en Cristo, lo que estás peleando es que el enemigo no te bronquee y tú... Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a andar con el picote estirado? No, voy a saludarla. Como tengo el costumbre, ¿qué tal amaneciste? Y estos principios deben de estar en la iglesia. Deben de estar en cada hermano. No que aquel hermano es de las asambleas. Es que no es hermano en Cristo. No que este anda con un cigarro en la boca. Ay, déjelo, hombre. Él está luchando. Antes se chupaba diario tres cajetillas. Pero oye, quisiera uno nada más como para quitarle la rabia. Ah, pero no es más metido. Mira, yo quiero que ustedes hagan lo mejor y yo depravado. Vea qué lindo. Ah, ¿cómo lo admiran eso? Una vez allá en Tastalí se me había congestionado en la iglesia. Cada hermanita pasaba a dar un texto. La mujer malvada con los pies de arriba a su casa y echa. Y un día tuve que parar los pies. No sabe qué sabe. Usted sabe qué significa ese texto. Usted lo está diciendo porque usted tiene problemas. Y usted también y todas las hermanas tienen problemas. ¿Por qué no buscan un texto? Dios es amor. Dios es misericordia. Oye, con la Biblia también podemos condenar a medio mundo. Pasar aquí y dar un sermón. Córtense bien. Y tal vez yo por el camino mal. Ve que lindo. No. Si usted va a pasar aquí es para bendecir a su hermano. Hoy estaré mal. Tenemos que darle la gloria al Señor. Nos guste o no nos guste, hermano. Porque un día daremos, hermano, cuenta. Dice el 8. Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. ¿Y quién es la verdad? Ah, sí, hombre. Y él mismo dice, aprende de mí, que soy manso y humilde. Pero a veces estamos agarrando callejones. Yo quisiera ser como nadie. Yo no quiero ser como nadie. Yo soy como soy. Yo quiero ser como Cristo. En su sentimiento. Amén. Si estoy luchando por eso, es una buena lucha. Pero si estoy luchando porque yo soy el mejor pastor. Mentira, hermano. El mejor pastor es Jesucristo. ¿Quién es el mejor pastor? Que mi vida doy por las ovejas. Entonces, pero eso no lo reconocemos, hermano. Porque tal vez ando unos 100 pesos en la bolsa. Aleluya, estoy envalentonado. Alabado sea Dios. Allí es donde está. Allí es donde está el meollo de la vida cristiana, hermano. ¿Ah? Amén. 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 Adiós. Adiós. Solo el polvo le estira. También. Aparte se dice que le voy a rebanar los callos. Sí, y hay de eso, ¿para qué vamos a cerrar los ojos? Pero si alguien es así, yo no debo agarrar ese costumbre. Yo debo apartarme. Yo debo hacer lo que dice el Señor. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a superar. Es orar. Es una debilidad. Se le pegó ahí el Dios mamón. Dice que aquí el verso 4, y habrá sufrimiento, angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar, para el judío, mire. Pero también, para los que no son judíos. Para los que no lo son. ¿Es judío usted? ¿Soy judío yo? No. Somos gentiles. Y aquí está hablando. Me encanta este verso 10. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos. Lo que hacen, ¿no? Lo que hacen, ¿qué? En primer lugar, para el judío, pero también para los que no lo son. Bendito sea Dios. Sí. Y esos principios debemos de tenerlo. A veces, hermano, aún en la familia, los padres tienen acepción con todos los hijos que tienen. A este le dan comida sabrosa, a este, al otro día, nada, agarra los frioles, que ya están amanecidos. Y ellos se fijan. El otro se fija. A veces nosotros mismos hacemos malo a los demás. A uno le damos sopita y al otro le damos bueno, hasta aire. Sí, sí. No, no, pero lo que le estaban echando era que lo pelearan a usted. No, y tienen razón. No, y tienen razón, hermano. Bien grave. Uno se echa a pelear a los demás. Entonces, yo creo, hermano, que es importante, por eso le traigo este estudio, para que usted mire que nosotros tenemos un regulador y es la palabra de Dios. Sí. Es por eso que en el hogar, el que debe tener el primer lugar es el marido. Bueno, después de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cuando se encontraron con su marido? Estos chavalones, hermosos. No hallaba qué hacer usted con su marido. Pero ahora que está viejo no hay a dónde meterlo. ¿Ah? No hay a dónde esconderlo. Es que ya se perdieron las afinidades. ¿Sí? Lo mismo los hijos. Se afrentan de las madres y de los padres. Una vez, hermano, allá en Ocotal, una hermanita se recibió de ingeniería. Y le dice el otro ingeniero, quiero ir a tu casa, mirar. No, no, no. Le dice, siempre que va a llegar, avísame. ¿Sabe a dónde metía la mamá? La metía a una bodega. Y un día yo la regañé. Ese fue un regaño insolente. Hermanita le dijo. Esa pobre vieja quemada las manos echando tortillas que viene esto, que viene lo otro, que viene lo otro y ahora ¿dónde la vas a meter? Ese bandido solamente quiere dormir contigo. No, hermano, es que lo que pasa es que lo que pasa dice que mi mamá no sabe ni leer ni nada. Pero te enseñó a ti para que la defiendas. No seas ignorante. Papá, 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 le puso un chigüín a aquel ingeniero. No volvió para nada. ¿Por qué? Qué mala, qué mala cosa. Todo lo que ganaba era para darle lechita al hombre y este lo otro. Quien se merecía lechita es la señora. Sí. A ver. ¿Qué es lo que le digo? 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 ¿Y sabe por qué le dice? Mídala, porque son Gente sexual Sí, ¿o? Otro le quitó Le quitó la leche Entonces el pobre ternerito Hasta está mordiendo Entonces son cosas así hermano Porque en eso hay que tener control La mujer no es para sexo La mujer es para amarla Para vivir con ella tranquilo El hombre es lo mismo Hay hombres que son sexuales Pero esa máquina se termina Por eso el matrimonio debe de irse De irse preparando el uno con el otro Hay tiempo que ya la mujer Se cansa de eso Ya tiene otros quehaceres Y deja de eso Claro Entonces Dios le bendiga Si quiere usted Darle un poquito más pues Está en su pleno Deben ser Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Y bendiga el hermano Carlito ¿Verdad? Que ha estado Hermano Si usted quiere Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video